Hace algunos días se aplicó la encuesta nacional de adicciones en nuestros planteles, se está procesando la información, pero nosotros como subsistema trabajamos con el cuerpo de psicólogos denominado orientadores educativos, en donde si un maestro detecta algún caso, rápidamente lo turna hacia ellos, se le da un tratamiento, inclusive si hemos tenido algún caso en el que se le turnó a un centro de atención para atender a la brevedad de este tipo de casos. También tenemos las denominadas tutorías escolares, en donde cada maestro se hace cargo de un grupo, de estar cerca de ellos, orientarlos y tenemos una evaluación a inicio de cada semestre, de cada grupo, en donde mediante un test podemos detectar casos con posible riesgo. Bueno, afortunadamente nosotros tenemos grupos que no son muy numerosos para cada maestro, los tenemos bien definidos, entonces como es un contacto muy cercano, como el maestro los conoce de nombre, de comunidad, pues los podemos detectar fácilmente y ahora sí que varía mucho de acuerdo a la región en la que se ubique cada plantel. Fue aquí en la ciudad capital, en Dolores Hidalgo. Bueno, sí tenemos considerado que conforme es más cercano a la ciudad, se puede tener una mayor problemática y es ahí donde ponemos más énfasis para prevenir este tipo de casos, pero afortunadamente ese CITED, a diferencia de otros subsistemas, pues cuenta con una estadística menor.